MISING IMPOSSIBLE DE RECONING PARK 1 Presumió un debut de 5 días de 80 millones de dólares en América del Norte, incluidos 56,2 millones para el fin de semana propiamente dicho. La película de Paramount Skydance es la última atracción de verano que ha superado las expectativas. De cara al fin de semana, Death Reconing, protagonizada por Tom Cruise, había estado rastreando para abrir con 90 millones o más en Estados Unidos. La película costó casi 300 millones de dólares para ser producida antes de su comercialización. Si las proyecciones actuales son correctas, Death Reconing obtuvo la mejor apertura nacional para la franquicia detrás de MISING IMPOSSIBLE 2, que registró un debut de 5 días de 78,5 millones de dólares sin ajustar por la inflación. Death Reconing se estrenó el pasado miércoles para darle a la película más pasarela antes de que Barbie y Oppenheimer se estrenen el 21 de julio. Hasta ahora, los adultos mayores están impulsando Death Reconing con el 22% de todos los compradores de boletos en el grupo de 55 años o más. La película con buenas reseñas obtuvo una A-Cinema Score por parte del público. En el extranjero, Death Reconing abrió con 155 millones de dólares para un arco global de 235 millones de dólares en su primer fin de semana. La séptima entrega de la franquicia de MISING IMPOSSIBLE está dirigida por Christopher Markkirrit. El elenco también incluye a Haley Hatwell, Vanessa Kirby, Harry Sermi, Rebecca Ferguson, Vin Reims y Simon Peck, entre otras figuras. Cruise es uno de los favoritos de los propietarios de teatros. Se resistió a poner Top Gun Maverick en el 2022 en transmisión streaming y terminó siendo la función nacional más taquillera lanzada en el 2022 con 774,7 millones de dólares en Estados Unidos, para un total de 1,49 mil millones de dólares a nivel mundial. La nueva película de MISING IMPOSSIBLE lidió múltiples contratiempos causados por el COVID-19. Por otra parte, el thriller político basado en la fe de Ángel Studios, Sound of Freedom, sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. La película ocupa la posición número 2 de las más taquilleras de la semana en un fin de semana que registró 25 millones de dólares para un total doméstico temprano de 83 millones de dólares o más. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.